Lupe Esparza, conocido por ser el vocalista del grupo Bronco, ahora gigante de América, sorprendió a algunos usuarios del servicio Uber en Monterrey al aparecer como conductor de una camioneta. En un vídeo publicado en Facebook se puede ver a algunos usuarios sorprendidos mientras abordan el vehículo que maneja Esparza. Uno de ellos le preguntó sobre su carrera en la música, a lo que él respondió, la cantada ya llovió, en mis ratos libres me aviento estas chambitas. Otro le pidió que cantara para que lo grabara en vídeo, a lo que Esparza accedió. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.